A ver a los amigos que no están bailando, hacer un paso para atrás por favor Para los que desean bailar ahí, para que lo gocen, lo disfruten hasta el amanecer Joguita musical Trá, lo ves linda Hoy las negritas contra los discos El héroe no puede, el héroe no puede, está cansado en un imortal poder El héroe no puede, no voy a dormir, aunque la negra pone todo lo que puede El héroe no puede, el héroe no puede, está en la cama ni hoy no se le puede El héroe no puede, no voy a dormir, lo van a ir en el jardín hasta la cocina El héroe no puede ni de noche ni de día El héroe no puede, el héroe no puede, el héroe no puede, está cansado en un imortal poder El héroe no puede, no voy a dormir, aunque la negra pone todo lo que puede El héroe no puede, el héroe no puede, está en la cama ni hoy no se le puede El héroe no puede, el héroe no puede, no voy a dormir, lo van a ir en el jardín hasta la cocina El héroe no puede, el héroe no puede, no voy a dormir, lo van a ir en el jardín hasta la cocina Yo no me sé nada, te pidan en esa agua Mi, mi, en el cardí, pom, pom, en el balcón, pam, pam, en esa agua Mi, mi, en el cardí, pom, pom, en el balcón, pam, pam, en esa agua Se riendo en la fiesta Mi, mi, en el cardí, pom, pom, en el balcón Pam, pam, en esa agua Mi, mi, en el cardí, pom, 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 en el balcón, pam, pam, en esa agua Yeah Síguele, 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 síguele No lo voy a disparar, no hay miedo a disparar Allá está, partí, yo también es Esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue Ay, para casi para todos ustedes que es ahora de La noche súper especial, lo que está bailando Arriba, arriba, arriba Arriba la mano lo que está bailando Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Eso Esto sigue para ustedes De acá el comulco Oye, compadre ¿Qué pasó? Un chiquito de mis cuñados Ándale Una vez que me estampanjo me encontré con un amigo Que desde el primer momento había visto ese versito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que desde el primer momento había visto ese versito Te doy el comulco Chiri ta mi con Yao 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 Luego vimos en los tacos y mi amigo repetía Sin sentar ese besito a los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito de rostro que mi amigo repetía Chilito de coña, chilito de coña Chilito de coña, chilito de coña Chilito de coña, chilito de coña El cómico guiado Pero ahora lo curioso que desde ese día El besito de rostro para nada se me olvida Y no se quiera que voy siempre Chilito de coña, chilito de coña Chilito de coña, chilito de coña Chilito de coña, chilito de coña Chilito de coña A los amigos de allá de Nueva York Y para mi amigo Santos de la Cruz Teletorra Originario de Santa Rosa, patrocinando a Provisiones La Chinita Por el día de hoy Y hoy con todos ustedes Y nos vamos a la bella 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 Para la feria y mi pueblito Voy muy contento Voy a gozar Voy a contarme con mis amigos Con mi familia Y con mi amor Y a las muchachas y las muchachas Y a las agotas Con la estrenar Estoy contento Porque la feria Allá en mi pueblo Ya va a empezar A gozar, a gozar ¿Qué tenéis de Cobulco? A la feria A la feria de Cobulco, eso La feria de Cobulco ya va a terminar Ayer nos invitamos a la feria de Coyabá en agosto Vamos a la feria de Coyabá Próximo 8 al 13 de agosto, eso Para la feria de mi pueblito Voy muy contento Voy a gozar Voy a contarme con mis amigos Con mi familia Y con mi amor Que a las muchachas Y los muchachos Con sus tacuches Van a estrenar Estoy contento Porque la feria Allá en mi pueblo Ya va a empezar Y que viva Y que viva la feria de mi pueblo ¡Epa! Ay, 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 ay Estoy feliz Porque la feria Ya va a empezar Acá te estoy Porque la feria Porque la feria Allá en mi pueblo Ay, 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 yo soy feliz porque la feria me va a empezar ¿Cuánto te soy? ¿Cuánto te la feria? Allá en mi pueblo, allá me voy Ok, 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 esto sigue, esto sigue, esto sigue A todos los paisanos entonces, que por acá nos acompaña, que haré esa gran celebración Gracias amigos, ayer por su compañía, en esa gran familia Ayer para el maliordomo Reyes Ceballos, algo muy especial, eso, continuamos Te sigue, te sigue ¡Chere, chere, 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 chere! Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Esto sigue para todos ustedes, ahí está, esto es súper especial Arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la chela, arriba la chelta ¿Dónde está la cerveza? Arriba, 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 arriba Corona, gallo, eso, salud, salud muchachos ¿Dónde están los hombres? Los que tienen charro, arriba el charro Arriba el charro, arriba el charro, eso Arriba el charro, abajo el charro, arriba el charro, arriba el charro, arriba el charro En la puerta de la negra hay una hojita bonita Que esa pinta se la lleva esa partida, esa machita En la puerta de la negra hay una hojita bonita Que esa pinta se la lleva esa partida, esa partida Ay, la hojita, la hojita se las cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Se la maté todo el día, que me trató de la negra Yo la vi, yo la vi La hojita se va a caer, me la mata el toro aquí Me la mata de la negra, yo la vi, que yo la vi Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la puerta no está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita que yo la vi La hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita que yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, loquita, la vida se va a caer 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 Caminando ligero, con sus ojos parados Que parecen ajenas